Los koalas son los animales que más duermen, alcanzando un total de 22 horas diarias, mientras que las otras dos horas restantes las dedica a comer y a realizar sus necesidades. Este animal no solo se caracteriza por dormir prácticamente todo el día, sino también por ser el mamífero que tiene el sueño más profundo. La razón por la que necesitan dormir 22 horas en un día se debe por el gran tamaño de su cerebro, el que les hace dormir más que a otros animales. La esperanza de vida que tienen los koalas es de 18 años, siendo las hembras las que más viven debido a que los machos pueden vivir menos por pelear con otros animales.